La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más aquí en este subprograma La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerda siempre orar por este canal, por todo su personal, por todos sus directivos. Hace falta mucho de tu oración para que estas personas sigan donándose. Porque están aquí no por un salario, estar y trabajar aquí es una donación. Así que muchas gracias por orar por este canal. Bueno, este programa es una continuación de otros programas que he tenido hablando sobre el Espíritu Santo, los dones y los frutos. Pero esta vez te traeré lo de los dones y los frutos de una manera diferente. Y diciéndolo de alguna forma desde mi mente analítica, desde mi formación física matemática, es cómo sé si tengo un don y qué hago con él. O cómo puedo tener más dones. O cuáles son los frutos que dan los dones. O cuáles son los frutos que están presentes en mi vida. O cómo puedo madurar en los frutos del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. Se puede decir de esa manera, ¿verdad? La tercera persona. Y Jesús, antes de irse al cielo, le dice a sus discípulos que no se separen, que no se dispersen. Los mandó a un lugar, que estén junto, que estén junto a su madre y que ahí esperen la venida del Espíritu Santo. Que los capacitará, que los cubrirá, que los formará. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios presente en nosotros, que nos capacita, que nos acompaña, que nos faculta. Miren, hablar del Espíritu Santo es hablar de tantas cosas. Es hablar de todas las posibilidades que es Dios. Porque vemos a un Dios que es Padre, que no conocemos su rostro, pero sabemos que vive y es eterno, que es creador de todo. Vemos a Dios Hijo, que se materializó y se hizo hombre en la tierra. Que tuvo cuerpo, forma, carne, rostro, madre, padre. Que tuvo una historia, que tuvo un cuerpo, que es conocido, que es perceptible, que es sensorial, que lo comemos, que lo tomamos. Un Dios muy parecido a lo que nosotros somos, que tuvo cuerpo. Y tenemos al Espíritu Santo que es todas las posibilidades de ambos, que es todo, que es toda la posibilidad. Es tanto lo que podemos decir del Espíritu, que pudiera yo caer en pecado de poder querer definir específicamente lo que es el Espíritu Santo. Yo pudiera decir qué es el Espíritu Santo en mi vida y cuál ha sido la experiencia que he tenido de él. Pero no hay forma de que nadie, nadie, humanamente, una mente humana pueda definir lo que el Espíritu Santo es y lo que es capaz de hacer. Pero si nos trasladamos a algunos de los hechos y evidencia de lo que el Espíritu Santo hizo y cómo se manifestó, recordemos el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús dice que el Espíritu Santo bajó, se materializó en forma de paloma y que una voz desde el cielo, una teofonía desde el cielo dijo, a este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo en forma de paloma. Eso sirvió para que Juan el Bautista y todos los presentes, más la voz que se escuchó, de una forma visible y audible, se confirmara en el que ya tenía la catequesis del Mesías, se confirmara de que él era el Hijo de Dios y que él, en él se iba a cumplir todo lo que ese pueblo histórico de Israel esperaba. Y después también el Espíritu Santo baja sobre María y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice el arcángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces el hecho, el acto, entonces deja a Jesús en el vientre de María y nace Jesús por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo acompaña a María cuando una vez ella llena del Espíritu Santo visita a su prima Santa Isabel y por estar llena del Espíritu Santo con su presencia y con su saludo. Dice la Sagrada Escritura que la criatura, Juan el Bautista, el antecesor, el que iba a estar delante de Jesús, se manifiesta primero que Jesús y grita, y salta, dice, de alegría en el vientre de Isabel. Y a Isabel, esa manifestación del Espíritu Santo le hace confirmar que está embarazada porque probablemente esa ancianita que tenga seis meses viendo crecer el vientre, dice, aquí pasa algo. Y es entonces la visitación de María quien le confirma a Isabel que está embarazada porque Zacarías, su esposo, que sí sabía lo que estaba pasando con su anciana esposa, estaba mudo. Pero la mudez de Zacarías no era tan solo de palabras, era que no le podía decir a nadie ni en escritura, porque él sabía escribir por ser un sacerdote, ni en escritura podía confesar y decir lo que el arcángel le había anunciado. Pero a Santa Isabel, ese Espíritu Santo que le transfiere María por su presencia, que despierte en ella, que la prepara, le da esa capacitación, le da esa certeza de reconocer lo que pasa en la vida. E inmediatamente, Isabel, porque conoce la historia, porque es la esposa de un sacerdote, porque conoce la historia de su pueblo, y porque el Espíritu Santo se lo revela, reconoce en María inmediatamente la madre de su Señor, de tu Señor, de mi Señor, nuestro Salvador. Y ahí suceden dos himnos maravillosos. Ese reconocimiento hermoso que hace Santa Isabel a la Madre, y después esa hermosa declaración, ese hermoso cántico que hace María, que hoy le llamamos el Magnificat. Un cántico que no es tan solo de ellas, que no es un cántico de la gracia que ellas reciben, es un cántico que hoy tú y yo, cuando lo recitamos, no lo recitemos tan solo reconociendo el cántico de ella, sino nosotros también reconocernos dichosos como la madre. Porque al igual que ella, al igual que ella, por el bautismo, nos convertimos en portadores de Jesús. Por los sacramentos, nos convertimos en portadores del Espíritu Santo. Al igual que ella en un momento, por los sacramentos, y por la gracia de Dios, somos también sagrarios de Cristo, sagrarios del Espíritu Santo. Y entonces, todo lo que ella dice en ese cántico, también se cumple en ti, y también se cumple en mí. Pero, ese cántico y esa declaración que hace María en el Magnificat, no se queda tan solo en nosotros, en ella, en ti. Nos los dejó a nosotros, y hoy lo experimentamos. Pero también tiene una parte, que se lo deja a toda tu familia, porque cuando ella lo dice del pueblo, de un Dios que se acuerda de su pueblo, de un Dios que cumple su promesa, a los que creen en él, como las cumplió en Abraham, que creyó en él. Y hoy eso te va a recordar, hermano y hermana, ese cántico de María, que las promesas que Dios hace, que te hizo a ti, las promesas que me hizo a mí, se van a cumplir también en nuestras familias. Que cuando nos convertimos, por medio del bautismo, de agua, por medio del bautismo del Espíritu Santo, como el de María, que fue bautizada en el Espíritu Santo, que nos convertimos en sagrarios, en portadores de Cristo, y en portadores del Espíritu Santo, se cumplen esas promesas que dice el Magnificá, en tu vida, en mi vida, y en la vida de todos tus familiares. Que, cuando eres portador, cuando eres bautizado, cuando estás lleno del Espíritu Santo, causas en la otra persona, lo que María causó, por su visitación en Santa Isabel. Causas confirmación, causas solución, portas alegría, infundes alegría, infundes gracias. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que nos llena de su Santo Espíritu, que nos hace favor, nos da el favor, de llevar su palabra, de portar su Hijo, y de ser portadores de gracia, como lo fue la Santísima Virgen María. Pero, los otros momentos, que el Espíritu Santo, se hace muy presente, y que muchos conocemos, en las Sagradas Escrituras, es Pentecostés, es la venida, del Espíritu Santo, sobre los apóstoles. Se cumplen, los designios del Señor, en la tierra y Cristo, mueren la cruz, los sepultan, pero, el Padre los resucita, y se le aparece, por 40 días, por mucho tiempo, y de mucha forma, a todos sus discípulos, y le dice, reúnanse, reúnanse, y en el nombre de Jesús, y acompañado, de la Santísima Virgen María, se reúnen, en un aposento alto. Y ya ustedes saben, que ellos conocían, todo cuanto Jesús, le había solicitado. La solicitud, más prominente, vayan por todo el mundo, anunciando, lo que le he enseñado, anunciando, mi palabra, anunciando el Evangelio. Y yo me imagino, que estos hombres, y estas mujeres, el principal desafío, que pensaban, y tenían, era, ¿cómo vamos a ir, a todo el mundo, sin solamente, hablamos una lengua? ¿Cómo vamos a ir? Pero el milagro, de Pentecostés, Jesús, lo hace, en una ciudad comercial, en una ciudad, que venían peregrinos, de todas partes, en una ciudad, que se hacía presente, todas las lenguas, todas las regiones. ¿Y qué tú crees, que hace el Espíritu Santo? Los capacita. Y la primera muestra, de la capacitación, que hace el Espíritu Santo, en aquellos hombres, llenos de dudas, llenos de paradigmas, es que los pone, a hablar en lenguas, en las lenguas, de todo tipo, de personas, que estaban, en aquel pueblo. Y ese pueblo, empezó a escuchar alabanzas, empezó a escuchar cosas, en su lengua. Y entonces, todo el mundo, fue llamado, llamado a estar ahí, frente a ese aposento alto. Y Pedro, por ser Pedro, porque Pedro, el Señor, desde la eternidad, lo escoge como cabeza, de la iglesia, porque Pedro, siempre iba de salida, siempre daba, el primer paso. Y Pedro, entonces, sale, lleno del Espíritu Santo, habiendo entendido, lo que había pasado, con ellos. Y entonces, dice, no más miedo. No más miedo, porque estaban asustados, estaban ocultos. Y no más miedo, y sale, lleno del Espíritu Santo. Y le habla, a todos los allí reunidos, atraídos, por aquel fenómeno, que estaba pasando. Y da uno de sus primeros discursos querigmáticos, cuando cuenta la historia de la salvación de Jesús. Y dicen las Sagradas Escrituras, que se convirtieron miles, tres mil, en esa prédica de Pedro, donde él, lleno del Espíritu Santo, habló de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, lleno del Espíritu Santo, eso es lo que causamos en la gente. Conversión, apertura, deseos de conocer más. No hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo. Es como si algo está sembrado en el corazón del ser humano, que procede de Dios, como criatura de él. Y una vez le hablamos de Jesús, una vez lleno del Espíritu Santo, se convierten ellos en semilla, en agua, en luz, que fertiliza esa semilla, y empieza a crecer la fe, y el deseo de saber más de él. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, que nos capacita, y que en las Sagradas Escrituras nos dice que nos da dones. Nos da siete dones. Siete dones que el hecho mismo, disculpa que lo diga de esta manera, el hecho mismo de estar vivos, ya tienes un don. Como aquellos que también en la parábola de la Santa Escritura le dieron talentos, y algunos lo que hacen es que lo ocultan. Ese denario, ese don, ese talento que se te dio, que tu amo te dejó, probablemente para mantenerte, para que lo multipliques, para que lo tengas presente, te dio un recurso como símbolo de que él te reconoce como parte de él. Muchos de nosotros lo ocultamos por miedo. ¿Y qué pasa? Que cuando ocultamos los talentos, pasa lo que pasó, no se multiplicó nada, y después, al momento del reconocimiento, se le quitó hasta lo que se le había dado. Y a otro le dan doy, a otro le dan trey, a otro, otros desarrollan. Hermanos, todos tenemos un don del Espíritu Santo. Todos. Está en nosotros que profundicemos el significado y cómo se hace presente, o cómo está presente en la vida de cada uno de nosotros. En algunos está presente la sabiduría. En otros, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, y sobre todo el temor a Dios. Algunos de esos dones están instalados en ti. Aquí viene la parte que te decía al principio sobre una manera aritmética de verlo. Mira, y estos dones dan frutos. Y estos dones dan frutos. Si usted siembra una semilla de aguacate, ¿qué frutos le va a dar a esa planta cuando crezca? Aguacates. Si usted siembra una semilla de mango, ¿qué fruto le va a dar a esa semilla de mango cuando crezca? Mangos. A veces nos angustiamos porque tenemos matas de aguacates en nuestro patio y queremos mango. Perdón, pero no va a suceder. Si has sembrado aguacate, aguacate tendrás. Si has sembrado mango, mango tendrás. Qué bueno que tienes frutos. Pero probablemente en un momento no es suficiente esos frutos. O necesitas más variedad de frutos. Eso pasa en nuestra vida, hermano. Hoy tú puedes estar ejerciendo, desarrollando uno o cual o otro don del Espíritu Santo. Y tienes frutos de ellos en tu vida. Tienes fruto en tu familia. Tienes fruto en tu comunidad. Tal vez por la sabiduría estás experimentando X frutos en tu vida. Tal vez por la inteligencia, por el consejo, por la fortaleza, por el temor a Dios, por vivir, ejercitarte, por desarrollar esa capacitación, esa capacidad que te ha dado el Espíritu Santo. Eso genera frutos. Así como sembrar un árbol y tener los frutos de esa semilla. Así el Espíritu Santo te capacita. Y esos dones en ejercicio dan frutos. Y los frutos de siete dones son doce. Son caridad, gozo, paz, paciencia, longanividad. Mira, esta palabra es compleja. Yo te la voy a resumir como mejor la entendí. La longanividad es dejar que el otro sea. Es un fruto del Espíritu Santo. Dejar que el otro sea. Es un fruto del Espíritu Santo. Bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Hermano, todo cuanto el ser humano desea, todo, están dentro de esos doce frutos. Si hay algo que a ti te, tú estás entendiendo que te pudiera estar haciendo falta, que tú no estás experimentando, que no está presente en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu vida de fe, un fruto, vaya allá arriba y chequee los dones. Miren, yo no soy quien para rentabilizar. Miren, el don de la sabiduría da el fruto este y da este fruto. No, no puedo, ni debo. Pero ya sé que en el ejercicio y en el desarrollo de los dones, tenemos los frutos. Y que probablemente algunos frutos no se están teniendo presente, no están estando presentes en tu vida, porque tú no estés viviendo los dones que el Espíritu Santo te ha dado en ese sentido. Y que no has escogido capacitarte, que no has escogido desarrollar, que no has tenido fe en ellos y lo has puesto en práctica. Los dones son una caja de herramientas que todos tenemos y que solo algunos empezamos a usar, a destapar, a descubrir, a hurgar en nuestra vida de fe, en nuestra profundidad. Nuestro deseo y nuestra insistencia con el Señor. Señor, Señor, aumenta mi fe. Ven, Espíritu Santo, sobre mí. Y de esa manera se van haciendo presente en tu vida, en mi vida, en nuestro transcurrir, en esta vida, ¿verdad? Se van haciendo presentes esos dones. Y esos dones, entonces, generan y producen frutos. Sé que es medio desafiante que yo lo plantee de esta forma, pero es una forma bien interesante de verla. Yo, en mi evaluación de fe, en mi evaluación como cristiano, reconozco que hay frutos en mi vida que no se ven. Pero también he reconocido que hay unos dones que yo ni los puedo definir bien, que me cuestan verbalizarlos si no lo leo. Y entonces digo, aquí pudiera haber algo. Eso soy yo en mi mente. Digo, ¿cómo ser capaz? Que yo no soy capaz, a veces, de algún don del espíritu, ni siquiera poder verbalizarlo, ni siquiera poder recordarlo. Pues también puede ser, puede ser, que por ello algunos frutos no estén presentes en mi vida. Miren, señores, esto es una forma de yo verlo. No es todo así. En mi vida no lo que vaya a haber o no haya no es porque no estoy. No, está la gracia que es, ¿sabes qué? Lo recibimos todo de Dios porque a Él le parece. Y es lo que nosotros al fin y al cabo aspiramos. Que el Señor nos lo dé todo porque le parezca. Y a Él le parece dárnoslo todo. Nosotros es que no tenemos la fe suficiente de creernos dignos y merecedores de todo lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor los bendiga. Que le dé una fe suficiente, madura. Que le dé la convicción de sentirte merecedor de todo lo que Él tiene para ti como lo estuvo con la Virgen María. Que te haga como a ella, sagrario de su Hijo y sagrario de su Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga siempre. Siempre.